¡Cárcel para Moni que le roba al pueblo! ¡Cárcel! ¡B.R.E! ¡Cárcel para Moni que le roba al pueblo! 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 Argentina, Partido Popular, los corruptos en Movin, los corruptos empresarios, los corruptos magistrados, los corruptos diputados deben enfrentar la ley, deben regresar la plata del pueblo y deben ir a la cárcel. Constituyente originaria es la salida, para barrer la podredumbre, para barrer a los corruptos. Por eso el pueblo debe asumir los tres poderes del Estado, redactar la nueva constitución y las nuevas leyes, para edificar un nuevo Estado. La patria para todos está por consumirse. Constituyente originaria, otra la corrupción, constituyente originaria, otra la corrupción. Constituyente originaria, otra la corrupción, constituyente originaria, otra la corrupción. Constituyente originaria, otra la corrupción, constituyente originaria, otra la corrupción.